En Amores Perros tienes tres historias cortas. Sí, en ese caso fue muy claro el que cada una de esas historias tenía un tiempo que tenía que obedecer, digamos, a una película de horas y media. Pero también no te creas, el primer corte que yo tuve, yo trabajé durante ocho meses editándolo en mi casa y el primer corte era casi de cuatro horas, era de tres horas. Entonces fue un proceso que me tomó mucho tiempo llegar al corte. Yo siempre digo que las películas se reescriben en la edición, esa es la verdad. O sea, una película es algo aquí, a veces se mueren en la producción y reviven en la edición. O sea, de verdad es una resucitación. Y en el cuarto de edición es donde las películas encuentran su historia, su voz, su tono, su ritmo, todo. O sea, es una reescritura absoluta y eso lo tienes que encontrar. ¿Tú estás presente en la edición siempre? Absolutamente. O sea, vaya, para mí la edición, repito, es para mí donde una película muere o vive. O sea, una buena escena la puedes destruir en el cuarto de edición. O una escena mediocre puede ser sublime con una buena edición. O sea, es decir, las decisiones, esa misma línea dicha, es que ese es el lenguaje del cine. O sea, es como el punto, la coma, la palabra que usa, la palabra que quita. O sea, esa misma pequeña, digamos que yo creo que el tener la capacidad de extraer todo lo que no es eso. Y yo siempre digo que cuando llegas al cuarto de edición llegas como con pedazos de roca, ¿no? Fuiste a una mina y agarraste una pedacería de mármol enorme y tienes que empezar a esculpir. Y vas esculpiendo y vas empezando a descubrir y dices, ¡ay, cabrón! Esto trae una jirafa acá. A ver, está, si es jirafa y acabas haciendo una jirafa y esto es una bellísima. Y luego la otra piedra y esto es un rinocentro. O sea, tienes que encontrar qué traes ahí porque cuando tú ves el material, digamos, crudo, muchas veces no tiene sentido. Sobre todo si la forma de la filmación es el clásico abierto, el two-shot, etc. Y la cantidad de material. Muchas veces es una de las partes más duras para mí. Cuando te enfrentas al material y pregúntaselo a Rodrigo en las partes más duras, cuando llegas y ves, te das cuenta que tienes una montaña por empezar y tienes que descubrir la película que está ahí, pero tienes que descubrirla. Es como un tiradero. Y ahora, ármala. Y ahora, dale vida y que tenga sentido. Y tiene que ver todo esto con la armonía, que es la música, que es cuánto de qué, en dónde, dónde hay silencio, dónde hay esto, dónde estás cerca, dónde estás lejos, dónde lo dejas, qué es innecesario, qué no es elefante, qué no es jirafa. ¿Estoy en la pata de la jirafa o quiero mostrar el ojo de la jirafa? ¿Lo quiero mostrar de lejos? O sea, todo es un debate muy duro. La edición es fascinante y cuando ves que vive algo y que algo que a lo mejor no estaba funcionando, lo solucionas y que de hecho tiene un nuevo sentido, o que lo pones en otro lado y entonces rebota y tiene una proyección en otro lado. O sea, esa parte para mí es la más excitante. Es cuando sí descubres todo y empieza todo a dimensionarse de una forma que es imposible ponerlo en papel. El papel es una especie de... ¿Comienzo? Sí, no, no, es una especie de croquis, digamos. Es una guía, por lo que se llama guión, es una guía. Pero lo otro es, o sea, la fisicalidad de la producción es dura, es física y tiene limitaciones por la fisicalidad misma y las posibilidades del presupuesto. Pero luego la edición es infinita. O sea, es un juego de... Es como la literatura, o sea, puedes decir lo mismo, pero los ejercicios que hacía Carlos o que hacían todos los grandes escritores es eso, ¿no? Es redescubrir cómo las palabras pueden jugar distintas y ahí es donde descubres qué estás diciendo.